Pero luego es la forma más segura de conseguir los objetivos. Porque la consecución formal de los objetivos no lleva a lo que es la consecución material. Un ejemplo, con lo que hablábamos antes, con la paralización de los desahucios. ¿Qué pasa? Se obtiene una cuestión de carácter vinculante, pero el 30% de la gente que va a ser desahuciada no tiene abogado y no tiene acceso a la defensa que tendría que utilizarse. Pues tenemos que hacer que eso además sea efectivo. En ese sentido, lo que estamos haciendo últimamente y lo que tenemos que ir participando son sobre actividades concretas, sobre objetivos generales, ir participando todos en esas actividades que vamos a ir proponiendo a lo largo de la asamblea y seguir luchando y seguir avanzando, que lo estamos haciendo últimamente bastante más rápido de lo que nos esperábamos. Hasta luego. ¿Quién va? ¿Porja? ¿Porja? Bueno, pues voy a intentar ser lo más breve posible. No me gusta mucho acabar el tema de palabras, pero creo que ya conveniente que volver a intervenir después de lo que han ido diciendo los compañeros. Yo quería empezar planteando que yo cuando he hablado de la violencia no he estado hablando de la violencia en sí, que podríamos ejercitar, sino el tratamiento con respecto al tema que desde el 15M se le ha dado. Es decir, desde el 15M siempre sistemáticamente la violencia ha sido rechazada sin argumentar y adentrar, simplemente porque efectivamente no hace que la gente se una. Yo puedo estar muy de acuerdo en eso y de hecho al principio me parecía que la forma de resistencia más correcta era la pacífica, cuando estábamos, por ejemplo, el sol, en la acampada, pero creo que hay que ir cambiando un poco el paradigma y el concepto de violencia que tenemos. Porque, por ejemplo, ahora se pone en evidencia cuando hacemos escraches y dicen que esto es violento, sin embargo nadie habla de la violencia, de los desahucios. Esto se pone en manifiesto cuando decimos que es violento quemar un contenedor. Cuando usted está quemando un contenedor, por ejemplo, en Barcelona, porque si no llegan unos mozos de escuadra a 120 km por hora probablemente que hayan consumido algún tipo de sustancia que igual te atropelle. Cuando nosotros hablamos de la violencia, yo lo que estoy intentando hacer es otro paradigma, es que empecemos a repensar todo el concepto de violencia porque creo que no está ni mucho menos justificado. Porque tú quemas un contenedor que vale 600 euros y la gente se le tira encima, pero un policía torturador que sigue en su puesto de trabajo después de haber sido condenado oficialmente, nadie está hablando de ese tipo de violencia. En segundo lugar, y para ir siendo breve, es cierto que se pueden plantear otros modelos, como decía el compañero, que el foquismo ciertamente no tiene ya muchas posibilidades en América Latina, sin embargo sí que las tuvo, yo no me quedaría con la Revolución Cubana, iría a Nicaragua y al Ejecutor Zapatista de Liberación Nacional con el subcomandante Marco, o sea que creo que tampoco es muy acertado. Además Venezuela como proceso tampoco me parece un gran ejemplo, puesto que si bien tiene muchísimos aciertos, no seré yo el que discuto los aciertos de Venezuela y de Hugo Chávez, reducción de pobreza, reducción de la tasa de nocivilización, educación, sanidad, etcétera, etcétera. El último mes, justo antes de las elecciones en las que ganó Chávez, morían 70 personas en unas cárceles, porque las cárceles, al igual que aquí, no son sitios más que de tortura y de exterminio. En cuestión con lo que decía la compañera sobre la represión, y que si nosotros utilicemos la violencia, van a sacar a los tanques a la calle. Tampoco estoy muy de acuerdo, y te lo argumento también históricamente. En Grecia el movimiento violento es muchísimo más alto que aquí. En Italia el movimiento estudiante violento es muchísimo más alto que aquí. En Sudamérica el movimiento estudiante violento es muchísimo más alto que aquí. Y sobre todo en los dos primeros ejemplos se ve como la represión es muchísimo menor. Porque, por ejemplo, en Grecia no disparan pelotas de goma. Simplemente te tiran gases lacrimones, no es como hacen en Francia, en Italia, etcétera, etcétera. Que, hombre, tampoco es simplemente, porque jode bastante y te pones a llorar, pero por lo menos no te quedas tirado en el suelo y te detienes, y luego te llegan a una comisaría y te dan unas pocas de leche, de paso. Y para ir acabando, lo de que la violencia que es el tema es a lo loco, como se ponía de manifiesto en el 25 de abril, es falso. El 25 de abril la zona de Neptuno era una zona de resistencia pacífica. Allí no tenía que haber ningún tipo de violencia. Y, de hecho, la violencia que ya empezó a suceder no fue por parte de los manifestantes, fue por parte de policías infiltrados. Lo digo precisamente porque yo estuve en esa movilización que delante de mí se encontraban seis personas con una vista un tanto curiosa que una vez empezamos a decirles lo secreto, que te quiten la careta, se cerraron en el círculo, se fueron hacia adelante y empezaron a hablar entre ellos sin captar ningún cánculo durante media hora. Y luego eran los que he visto en imágenes moviendo las vallas. O sea que también hay que tener mucho cuidado con el uso que le damos a la violencia, porque muchas veces estamos muy cotidianos por los medios. Y tampoco quiero aburriros más. Hola, buenas. Bueno, voy a intentar también ser breve, que voy a empezar hablando de los logros del 15M. Tengo que hablar de los logros, por ejemplo, hacia mi persona. El otro día había un partido del Barça y una charla de José Luis San Pedro, que le dedico a esta intervención. ¿Dónde está? Pues era elegir ver el Barça o escuchar a José Luis San Pedro. Tuve que elegir escuchar a José Luis San Pedro. Esto es el 15M. Ese es el cambio que provocó el 15M en la sociedad. Saber dónde está la responsabilidad. Saber ser origen. El otro día estuve leyendo un libro de Ortega Gasset, que decía que ser original es volver al origen. El problema que el 15M hizo a la sociedad a que vuelva al origen, a lo que es natural. Los políticos de un día no saben que es ser original, no saben que es la sociedad, no saben que es un desahucio, no saben que es quedarse en trabajo. Y como no lo saben, no tienen ni idea cómo pueden solucionar un problema que ellos mismos y el sistema ha provocado. Ese sistema que creó unos valores es que él mismo no cree en sus valores. Por eso cada día se levantan con un programa y con una idea. Y esa idea nada más que nos lleva a un que hay José en salida. Más cosas del 15M. Yo, la verdad, culpaba mucho a los políticos. Pero puedo sorprender que ahora mismo empiece a culpar al pueblo también. Por su patriotismo, por su indiferencia totalitaria. Que les da igual lo que pasa. Tú sales a la calle, la gente como se noten, estás en trabajo, pero estás todo el día viendo Sálvame Deluxe en Barça-Madrid. El lunes está preguntando si era penalti o no era penalti. Entonces, es tanta gente que está en el paro y cuando ve la manifestación son los mismos perros flautas que veo todas las manifestaciones. Me suenan muchas caras de los del primer día del 15M. Y esas personas están siempre. Nosotros somos del 15M de Arganda del Rey. Somos pocas personas. Pero hay gente como Rosa, por ejemplo, que dedica más tiempo en el 15M que su propia familia. Tenemos dos yachoflautas, Emi y Cristóbal, y que también están más tiempo haciendo cosas en el 15M que sin hablar de jóvenes como Cristina, y son gente que todavía no tienen nada y te gastan en regalas su tiempo para hacer una sociedad mejor. Si no os importa, os voy a contar por qué nosotros sabemos los problemas de la sociedad y los políticos no. Yo para ir a trabajar llevaba un tupper y una bolsa. Entonces, mi esposa dijo que la bolsa era vieja. Yo reciclaba. Ella decía que era vieja. Fue y me compró una bolsa nueva. Pero esa bolsa nueva no entraba en tupper. ¿Qué hizo? Pues hay que ir a comprar otra bolsa nueva. Así trabajan los políticos. No adaptan la teoría a la sociedad. Quieren adaptar la sociedad a la teoría. Se sienten en la Unión Europea y vienen con leyes sin saber si beneficia al pueblo o no. ¿Qué es lo que ha hecho el 15M? Y ahí voy a meter, por favor, todos los movimientos sociales, no solo el 15M. El 15M desde este periodo la monarquía más corrupta que hay. Enseñó al pueblo que hemos estado gobernados por un tío y una familia corrupta que no paga impuestos y vive de nuestro sudor y nuestras lágrimas. ¿Qué hemos destapado? Hemos destapado una cosa tan importante como una ley que se hizo en la Unión Europea que todos los partidos políticos y las asociaciones culturales, religiosas, políticas, sociales han estado caídas durante 20 años sobre una ley de distorsión. Es lo que hizo el 15M y todas las asociaciones como el PAG. Demostró que nos ha estado robando, engañando. Más cosas que, de verdad, no podemos cuestionar si el 15M debe ser un partido político o no. ¿Para qué? Es que si estáis dando cuenta hace unos meses todos los partidos políticos dicen si quieren que se presentan ¿Cómo vamos a presentarnos en un sistema electoral injusto? ¿Para qué? Para que nos engañen para como engañan a la Izquierda Unida los partidos políticos. No queremos solcarle de cañón. Nosotros no queremos hacer las cosas así. Como siempre hemos dicho vamos lejos vamos lentos porque vamos lejos. Y siempre termino mi intervención con una frase así que a mí siempre me ha gustado. El 15M durará tanto como las razones que le han hecho nacer. Así que hasta siempre 15M. Va a haber cambio de moderador y ahora cuando acaben los turnos de palabra cambiamos también de la persona que recoja los turnos de palabra. Bueno, ahora va la compañera Rita. Buenas tardes. Quería primeramente hablar sobre qué es lo que ha hecho el 15M. A mí mucha gente me dice lo que incluso algunos de nosotros pensamos. Que no hemos hecho nada de qué estamos haciendo, el tema de que tenemos que tenemos que tener una estructura, bueno, muchas cosas, ¿no? Lo primero que yo respondo a la gente es que el 15M no puede realmente hacer nada. O sea, porque no es el 15M, el 15M no se trata de hacer algo. El 15M con lo que estamos haciendo aquí en la calle dando la matraca a lo mejor molestando a gente que está agradeciendo es lo más importante que puede hacer el 15M. Estamos explicando a la gente que la política es cosa de todos, que los espacios públicos son nuestros, que la calle es nuestra y que la política la tenemos que hacer en la calle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, más que eso, enseñar a la gente que lo que se haga lo tienen que hacer ellos. Nuestro sistema permite que cualquier persona pueda acercarse a cualquier asamblea de su barrio y proponer lo que quiera entrar. Esto se abierta y se puede hacer. Para mí, lo más importante que ha hecho el 15M en estos dos años ha sido mantenerse vivo. Con esto ha demostrado que el sistema que ahora mismo estamos utilizando sirve y funciona. Durante dos años nos hemos estado funcionando con una exclusiva organización. Esta. y con nadie que mande por encima de las demás personas y diga lo que tiene que hacer. Estamos resolviendo cuestiones y organizándonos para conquistar la política para nosotros mismos. Y la forma de gobernar estamos explicando a la gente que esta funciona. Llevamos dos años utilizándola. Estamos todavía aquí. Esto no ha sido una moda ni ha sido una cosa pasajera. Es algo que funciona y es lo más importante que ha hecho el 15M. Mantenerse. mantenerse vivo dentro de todos los problemas que ha acarreado que nos acarrea el poder. Porque claro al poder no le interesa que esto realmente llegue a funcionar porque estamos intentando arrebatarles lo que es nuestro. Ellos tienen todo lo que es nuestro y nosotros nos tenemos que organizar para poder repartir esa riqueza que haya una igualdad. Esta también es una razón que me parece muy importante para que el 15M no se convierta en un partido político. Nosotros no hacemos nada por nadie. Enseñamos a la gente a hacer las cosas por sí mismos y a que sí se puede. Ellos pueden. Nosotros podemos. Si nosotros hiciéramos cosas para la gente o dice la gente no habéis hecho sería un partido político más. Nosotros por eso pensamos parte de nosotros yo personalmente que nosotros no podemos como 15M ser un partido político y decidir por las demás personas. Enseñamos a las personas a decidir por sí mismas y a conseguir lo que ellos se merecen lo que es suyo. Esto lo quita para que yo anime a la gente a que entre la política oficial aunque también luche en la calle porque sí que pienso que hoy por hoy es en el Congreso y sí que me parece que hay que quitar a todas a todas esas personas que están chupando banco en el Congreso ganando unos sueños astronómicos y sin hacer nada real por las personas. Entonces esa gente hay que sustituirla pero me parece que se puede hacer fuera del 15M quiero decir o montando partidos políticos o entrando por los partidos que hay que la gente le interese o le apetezca. Otra cosa que quiero decir es que como veis la camiseta de Tribunal Ciudadano de Justicia es una de los grupos de trabajo de aquí de Sol y tenemos el sábado 19 por la mañana una un poco demostración de lo que nosotros hacemos. Vamos a dar un entalle que se llama Conoce tu hipoteca que enseña a la gente cómo funciona su hipoteca después recogemos expedientes estos expedientes son lo que luego se va a transformar en denuncias que hacemos a la fiscalía para que se pase por ley a los bancos. Entonces bueno 19 que sepáis que vamos a estar ahí. Luego también vengo de parte de la Asamblea General de Sol que yo y otras personas poquitas seguimos celebrando. Una reflexión que se me ha ocurrido dentro de que me parezca importante y por eso haga funcionar esta asamblea que se sigue celebrando el Sol es que nosotros por razones obvias en invierno tenemos que entrar a trabajar en centros sociales o en lugares donde podamos trabajar porque realmente el tipo de trabajo que ya estamos realizando en la calle no se puede hacer con el frío y además es muy incómodo para trabajar los ordenadores y todo eso durante el invierno entonces ¿qué representatividad tenemos en la calle? La GESOL que está como quien dice en un sitio publicitario en un sitio que todo el mundo puede ver intenta demostrar a la gente que la diferencia que existe entre el 15M y partidos políticos los partidos políticos salen a la calle el 1 de mayo el día del trabajador salen a la calle cuando hay esta manifestación salen a la calle cuando es su aniversario nosotros vamos a salir a la calle solamente ahora que es verano que es nuestro aniversario como todos los partidos políticos no para demostrar a la gente que nosotros no somos eso tenemos que estar en la calle asequibles a las personas y por eso una de las cosas que intentamos hacer mantener en el durante el invierno es la asamblea general es una de las razones o para mí la principal y bueno nada más quiero invitar a todo el mundo el domingo 19 a nuestra taller y a recogida de los expedientes y también bueno pues hacer alguna asamblea en la calle en la plaza de vuestro barrio aunque sea simbólica que siga explicando a la gente la diferencia que hay entre nosotros y los partidos y que nosotros estamos en las calles gracias muchas gracias bueno ahora va a hablar compañero compañera Rayas ah no solo así bueno yo me llamo Rafa Rayas era por la camiseta yo creo bueno que bonito el helicóptero que nos vigila y demás ojalá algún día ojalá algún día ese helicóptero esté a servicio de las asambleas y un poco lo que quiero decir va en ese sentido solo una cosa la monarquía casi no la hemos desprestigiado nosotros o sea desprestigiado ya solita todavía más bonito sobre los logros del 15M yo creo que no tenemos que ser modestos que tenemos que ser ambiciosos y efectivamente yo creo que el 15M ha planteado otro modelo de democracia y otro modelo de solidaridad otro modelo de hacer las cosas creo que es un consenso de todos nosotros que tanto la democracia representativa en la que vivimos no es una democracia real sino que es una oligarquía como como que la economía que nos gobierna y que gobierna la actividad principal de todas y todos nosotros que es el trabajo lo que hacemos prácticamente la mayor parte del tiempo de nuestra vida tampoco es democrática y tampoco está al servicio de la ciudadanía sino que es también pues bueno o está más bien al servicio de una oligarquía entonces el 15M está planteando dos cuestiones ¿no? dos ejes fundamentales para mí yo creo una democracia política de verdad y una democracia económica de verdad que se articule en torno a las asambleas y lo bonito de esto lo bonito de esto es que cuando alguien nos dice que somos un movimiento idealista hay que decirle es verdad somos un movimiento idealista porque tenemos idea pero esas ideas las realizamos en la práctica siempre que estamos en la asamblea ¿no? siempre que estamos en la asamblea estamos mostrando cómo se hacen las cosas cómo es verdadera democracia cómo es verdadero poder constituyente desde abajo y horizontal entonces yo creo que eso es lo principal y por eso no tenemos listas de reivindicaciones porque lo que estamos haciendo no es pedirle al Congreso de los Diputados cuatro o cinco cosas que también pero lo principal que estamos haciendo es cuestionar y competir en legitimidad con el Congreso de los Diputados lo que estamos haciendo es cuestionar esa democracia lo que estamos haciendo es plantear una nueva sociedad y por eso yo creo es por lo que nos caen muchos palos porque se sabe que es un movimiento muy muy peligroso ¿no? es un movimiento bastante subversivo entonces esta es una asamblea de política con lo plazo y yo no quiero enrollarme yo creo que la tarea principal de todas y todos nosotros tiene que seguir tiene que ser en un primer lugar desarrollar este modelo seguir ampliando las asambleas seguir apoyando asambleas allá donde las haya y donde no las haya crearlas seguir realizándolas seguir movilizándolas seguir en la calle sobre todo también diseñar lo que queremos no ya tanto lo que no queremos sino lo que queremos qué tipo de democracia queremos cómo queremos organizarnos cómo queremos organizarnos qué tipo de relación queremos tener con Europa entre las distintas regiones del Estado cómo queremos organizar nuestra economía nuestra política tenemos que hacer eso tenemos que hacer de alguna manera escribir mil constituciones y ir poco a poco diseñando nuestra sociedad y además yo creo que tenemos que aspirar a conquistar el poder político y yo estoy de acuerdo en que no es necesario para eso un partido político porque lo que estamos planteando es precisamente una democracia que supere la democracia representativa que supere la democracia de los partidos pero también es cierto que todas las estrategias que no pasen por tomar el poder político son poco reales o sea es cierto que una estrategia de violencia o de lucha armada o algo así va a acabar en el fracaso y también es cierto yo creo que eso tampoco se puede dejar a la espontaneidad de la masa porque al final acabamos todos con bastantes moratones y en la audiencia nacional entonces yo creo que eso de que la violencia surgirá o no surgirá yo no estoy para nada de acuerdo con eso si se hace hay que plantearlo y hay que planearlo bien y aunque se planee bien se va a fracasar que tienen un montón de policía un montón de ejemplos o sea tienen un montón de cosas y mucha gente muy preparada yo creo que ese no es el camino y no es un camino realista y porque desde mi punto de vista tampoco es deseable ni ética ni moral pero bueno yo creo que el camino es pues lo voy a decir aunque suene mal pero perdonad presentarse a las elecciones generales como un movimiento destituyente presentarse a las elecciones generales no como un partido político con un programa de decir en cuatro años vamos a hacer tal y tal sino presentarse a las elecciones generales para ganar el parlamento y decir y a partir de aquí damos todo el poder del estado a las asambleas y son las asambleas las que organizan la vida social plantear un una constituyente plantear un proceso constituyente que renueve y no renueve sino cambie desde la raíz el modelo político y económico de este país y es la única yo creo alternativa real de verdad que os lo digo no porque no porque me molen los diputados y los leones sino porque yo creo que es la única alternativa realista y aún así esa alternativa es muy muy difícil porque vamos a tener a los medios de comunicación en contra a la banca en contra a la Europa en contra incluso a la OTAN en contra si me pones a todo el mundo entonces esa es la cuestión yo creo que no plantear un partido político plantear una candidatura una candidatura destituyente que plantee otro modelo que plantee que dé el poder a las asambleas y por otro lado por supuesto seguir en la calle que es lo nuestro seguir en las plazas seguir haciendo nuestro modelo que es un modelo de democracia que ya no es representativa que es participativa que de verdad da contenido y vida a las palabras democracia y libertad que no van a ser paradas por las vacías en nuestro modelo y seguir desarrollando eso nada muchas gracias bueno ahora tiene la palabra Aurora por favor Aurora bueno ¿dónde está? abrimos otro turno de palabra sí ¿de cuántos? tomamos seis turnos vamos van a ser seis turnos de palabra y vamos a hablar de los logros y propuestas entonces por favor compañero va a ir tomando los turnos de palabra nuevos si se pueden acercar si el que quiera se puede acercar por aquí nos facilita el trabajo se le agradece un montón bueno va a hablar primeramente Liliana bueno bueno primero Fernández Buenas noches a todos, para mí los logros, yo vivo en otro país y veo la situación económica en España, en el mundo, y ver que esta SQCM se ha despejado en Estados Unidos y en Canadá a través del Ocupine, creo que es un logro, creo que en España tenemos la semilla para el cambio, creo que es un logro ver a todo el mundo aquí, o poniendo la palabra y no siendo asalariados por políticos, es un poco nervioso. Voy a pasar a las iniciativas, yo creo que con 6 millones de parados las iniciativas pueden partir de nosotros con un banco de tiempo, donde todos nosotros podamos compartir nuestros talentos y al giro que amamos hacer, una hora por una hora, yo tengo tiempo libre, necesito un contadero, pero yo soy carpintero, yo acumulo mis horas y él me hace los servicios y no pago dinero de por cambio, que este dinero es creado a través de deuda y usando ese dinero que nosotros nos compartimos en cómplices de la crisis. La crisis es interesante pensar que miren que no hay dinero, pero ¿cómo se crea el dinero? ¿Quién lo crea? ¿Para qué lo crean? Y creo que a veces tenemos que pensar, oye, cuando vemos las guerras, ¿quién financia las guerras? Yo no creo que Gilles o Franco fuera, hubiera triunfado si no hubiera habido un apoyo financiero detrás, un apoyo de empresas, porque no hay dinero en mentira, creo que... Ni siquiera Estados Unidos, los bancos... Bueno, la banca, la banca. Bueno, mi conocimiento o mi ignorancia, yo comparto mi opinión, respetable o no respetable... Bueno, yo voy a estar aquí un ratito... Yo invito desde fuera, yo mi conocimiento está basado en ciertas organizaciones internacionales, una que se llama Positive Money, y apunta también 15M a ello, de cómo el sistema financiero funciona y cómo se crea el dinero. La crisis obviamente es un invento del sistema. No, no es cierto. Ahora simplemente hay menos flujo de dinero, los bancos no prestan, por lo tanto, la gente no puede pagar las deudas, quiera los negocios y que lo que hacen, nos quedamos sin educación, nos quedamos sin sanidad, nos vendan los hospitales, ¿por qué? ¿Y quién los compra? ¿Y quién tiene el dinero? ¿Quién paga a esas empresas para comprar el dinero? Bueno, simplemente investigar en ello y ya está, gracias. Muchas gracias a ti, compañero. Pedro, por favor. Hola. Ahora vamos a seguir haciendo una propuesta concreta que se va al Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M, cuyo objetivo es esencialmente poner de manifiesto cómo se ha llevado a cabo la estafa que ha generado toda la deuda que ha provocado la actual crisis. Entonces, es muy importante en este sentido tener claro que los gestores de los bancos no son los propietarios de los bancos y lo que ha hecho ha sido entre los gestores de los bancos y las tasadoras han estafado a los propios bancos y al final es la propia sociedad la que tiene que asumir las pérdidas generadas por esto. El sistema que han utilizado para llevar a cabo esta estafa ha sido falsificar las garantías que necesitaban para obtener dinero de otros bancos, intermediar con ellos y dar con nosotros. En este sentido tenemos que acordarnos siempre de que los gestores de los bancos se llevan las comisiones aunque los créditos concedidos no sean devueltos, de tal manera que les da igual que sean dados la gente que no los vaya devueltos. De esta manera, lo que han hecho ha sido lo siguiente. Las garantías que necesitaban para que los bancos extranjeros les dejasen dinero eran hipotecas cuyo valor no superase el 80% del valor de ningún nuevo hipotecado. Si comprábamos una casa por 100.000 solo nos podían dar 80.000 euros. Con ese crédito concedido, con ese préstamo, lo utilizaban de garantía y los otros bancos les daban el mismo dinero concedido y tenían que devolverlo a la finalización del préstamo, a los 15, los 20, los 30 años. Lo que han hecho los gestores de los bancos ha sido empezar a conceder créditos a gente que no tenía capacidad de devolverlo. Como no tenían capacidad de devolverlo, les tenían que dar la totalidad del crédito más la parte de los gastos. Y entonces, ellos hicieron lo siguiente. Se pusieron de acuerdo con las tasadoras y dijeron que la totalidad del precio más los gastos eran el 80% del importe del valor de la casa. Con esa falsificación han generado una deuda que no podíamos pagar porque no tenía respaldo de ningún tipo y es lo que ha provocado esta crisis. Todo ese volumen de deuda es de carácter totalmente ilegítimo. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es demostrar ese carácter ilegítimo de la deuda. Para ello estamos recogiendo lo que son los préstamos hipotecarios, las escrituras del compraventa y las tasaciones. Esa documentación obra en todas las notarías que las tiene cada uno de los compradores. Recogiendo toda esa documentación que estamos demostrando todo este fraude sobre las sueltas acciones y cómo toda la deuda de carácter ilegítimo que inicialmente era privada y ahora están transformando en pública, es absolutamente resultado de una acción ilegal y por tanto no tiene que ser ni abonada igualmente y además tienen que responder por ello directamente los gestores de los bancos con su patrimonio personal. Como podéis ver, lo que pretendemos inicialmente, aunque bien me parece que es una acción de carácter judicial, intentemos revertir el equilibrio de poderes actual en el que están precisamente esas entidades contra las que vamos y echarlas precisamente del poder para de esa manera poder sustituirlo por una democracia que en este caso sea real, no la anterior que había, sino de carácter no representativo. Pues ha quedado demostrada la reacción a la que nos han sometido precisamente estos órganos representativos a los que les hemos dado el poder que teníamos nosotros. Al respecto, también quería hacer un inciso para ver la gravedad que tiene todo esto que han estado haciendo los banqueros. En el año 1982 se firmó en la época del gobierno de Leopoldo Cabo Estotelo el Real Decreto de Desarrollo de la Ley Hipotecaria de Ayuntamiento Hipotecario. Y en ese en el artículo 29 se establece que cuando, por cualquier motivo, sea el que sea, la valoración de las casas baje un 20% de la que tenía al principio, el banco puede, aunque se hayan pagado todas las cuotas, pedir la devolución inmediata del préstamo hipotecario. Ahora mismo ha ocurrido todo eso. Los bancos podrían solicitar precisamente esa devolución. No lo hacen porque habría una revuelta. Habría una revolución en que se utilicen porque la gente no entendería cómo, habiendo pagado todas las cuotas, se les devolviese el dinero. Pues bien, para evitar eso, lo que han hecho simplemente ha sido hacer pública toda esa deuda privada que podrían haber ejecutado de esa manera. Y esto es la actual crisis. Por eso nos están quitando todos los servicios sociales. Por eso es muy importante acciones concretas como esta, para quitarles el poder y evitar este saqueo al que nos están sometiendo. Pues muchas gracias. Bueno, ahora le toca hablar a David. Hola, buenas noches ahí a los poquitos que quedamos. Yo quería dejar un mensaje aquí para todos que es mi humilde opinión y siguiendo un poquillo el hilo que se ha abandonado de la movilización social y ahora que está muy de moda el tema de los escraches, hay una cosa que no se nos tiene que olvidar, escrachear. Yo creo que incluso que es la más importante en este contexto, que es el conformismo. ¿Vale? El conformismo es lo que tenemos que empezar a escrachear. Tenemos que alimentar el pensamiento crítico y combatir el mensaje dominante que lo repiten cada día en los televisores o en el bar, en cualquier lado lo oímos. Es lo que hay. Las cosas son como son. Tenemos que formarnos políticamente para combatir ese conformismo. Porque si hay algo que ellos temen de verdad es que nosotros nos informemos. ¿Vale? Ellos también temen que nosotros compartamos esa información. Y lo que más temen ellos es que nosotros defendamos esas posiciones. Muchas gracias. Buenas. Por favor, si os podéis ir acercando todos porque hay muchos sitios libres. Estamos así más en familia. Bueno, ahora va a hablar Lilian. Compa, yo más que trasladar un sentimiento de celebración, yo quiero trasladar un sentimiento de rebeldía. Hacerme eco de ese eslogan que hemos puesto a este movimiento. De la indignación a la rebeldía. Realmente estamos en la punta que dice ver de lo que nos está pasando. Todavía no hemos visto ni la décima parte de lo que realmente está ocurriendo. Y creo que es el momento en que debemos pensar salir efectivamente de esta, digamos, de esta indignación. O sea, de estas acciones para llamar a la indignación. Y es el momento de empezar a plantearnos realmente acciones que, como decía el compañero, combatan el conformismo. O sea, ya no se trata exclusivamente de señalar a los culpables, que también, que no podemos dejar de hacerlo. De señalar a los políticos, de señalar a los financieros. Ahora tenemos que hacer, tenemos que idear algún tipo de acciones que nos permitan llamar a los que están aquí, a los que están pasando por esta plaza. Al tipo de personas que están ahí sentadas y parece que no nos escuchan. Todas estas personas que están ahí alrededor, de las cuales probablemente no llegamos, tenemos que empezar a saber por qué no llegamos, por qué no se ha de ser eco de esta indignación que hemos estado manifestando a lo largo de dos años. Y tenemos que empezar a hacer acciones para ellos. O sea, no sólo para nosotros, no sólo para la satisfacción nuestra de poder sacar nuestra rabia, sino también para que ellos, ellos, también y ellas, se hagan eco de esta rabia. Y para que ellas y ellos, no solamente se indignen con nosotros, sino que se sumen a esta revolución. Si no logramos que esta gente que pasa se pare y se indigne y se revele con nosotros, no habremos avanzado nada. Y esto se nos puede deshacer en cualquier momento. O sea, estos que hemos estado hoy pueden desaparecer mañana. Tenemos que pensar en esos términos. No podemos autocomplacentarnos, o como se diga, no podemos plantearnos en estos términos sin mantener esta llama de rebeldía. Estamos ya en la fase de la rebeldía. Tenemos que repartir el empleo. Tenemos que recuperar el suelo. Tenemos que recuperar el agua. Tengo que recuperar lo que nos están quitando. Pero tenemos que empezar ya a pensar en esos términos. Rebeldía. Nada de conformidad. Comparte todo lo que ha dicho el compañero. Muchas gracias. Por favor, Robert. Yo quería hablar un poco de uno de los logros que hemos conseguido que ha sido establecer la participación ciudadana como algo básico a la hora de generar nueva política. De alguna manera hemos conseguido algo que es muy importante, que es ganar jugando. De tal manera que cada vez que hacemos una asamblea nosotros ganamos. Estamos ganando constantemente. Nosotros ya no jugamos a ganar. Ahora bien, es verdad que hay que jugar a ganar. Yo creo que es fundamental y es una de las cosas que hemos hecho mal. Entender la organización como algo rígido, ajeno a la flexibilidad que tenían las asambleas. Y eso forma parte también de nuestros miedos, de nuestras creencias, de nuestros valores que tenemos antes, antes de llegar a las asambleas. La organización puede ser una organización, tanto que tenga una parte que controle y organice la violencia, como una parte legal que formalice las acciones, las necesidades, desde un punto de vista más institucional, más dentro de lo que conocemos como el sistema. Bueno, quería poner un ejemplo al compañero que estaba hablando del 25A. En el movimiento por los derechos civiles estaba Martin Luther King y también estaba Malcon X. Y estaba la gente que trabajaba con las asambleas de los derechos civiles y estaban los Panteras Negras. Yo creo que los Panteras Negras es el punto a donde tenemos que llegar. Porque para mí, perdonadme, no es un insulto, es un atributo psicológico. Lo que se pedía el 25A era infantilismo. Era una lucha espontánea, desorganizada, que no tenía demandas claras. Vamos allí, pero no se sabe por qué, pero sobran las razones. Vamos allí a esperar que haya una espontaneidad, de tal manera que ocupemos el Congreso. Vamos a ver qué sucede. Eso es desorganización. Y hay un punto medio entre ese infantilismo y el grapo, que sería ya el límite de la violencia. En el punto medio podemos encontrar perfectamente vías de canalización, de normalización de la violencia. Y en ese caso yo pongo como ejemplo este, las Panteras Negras. Y es muy importante entender este, porque concluía con movimientos pacíficos en contra de la guerra de Vietnam. Eso es un ejemplo muy bueno de cómo podemos generar estructuras que abarquen el proceso revolucionario, que por su propio nombre tiene que combatir la violencia. Y no estoy hablando de agresión, sino de defensa. La defensa es una cuestión totalmente diferente a la agresión, ampliamente lo opuesto. Podemos entender esa organización de la violencia como una defensa de los colectivos que siguen la lucha, que es la misma, comparte los mismos objetivos por la vía legal, institucional, asamblearia, ilegal también de alguna manera, pero también que concuerda con las creencias y los valores estándares del Estado en el que vivimos. Es una de las cosas que quería decir. Otra cosa de las que quería decir respecto a la organización, el partido político, los movimientos sociales. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero que ha hablado de tomar ejemplos de Latinoamérica. Alianza País es el partido que gobierna en Ecuador. Es un partido que es un movimiento social que cada cuatro años se destruye y vuelve a salir a la calle a pedir avales para constituirse como partido. No se consigue realmente partido, sino voz política del movimiento popular ecuatoriano. Yo no creo que sea una decisión de esta asamblea, ni de muchas otras, sino del conjunto de la ciudadanía que está saliendo a la calle saber si quiere dar esa voz política al movimiento social. Pero también creo que es una cuestión de madurez reconocer aquí abiertamente que no somos puros, que la gente aquí milita en otros partidos políticos, que esa pureza no existe realmente. Darnos cuenta de que la realidad es más compleja de la que nos gustaría imaginar. Por favor, la organización detendría cosas como favocitaciones, intentos de partidos políticos, de grupos religiosos, de entrar y entrometerse y apropiarse de la voz popular del movimiento social. Tampoco estoy hablando de un carnet, pero creo que ha sido uno de nuestros fallos no tener esa organización y no ser capaces de intentar generarla. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañero. Antes de continuar, quiero recordaros que el día 18, política de corto plazo, va a exponer todo su trabajo en Plazado Oriente y el Tribunal Ciudad de Justicia estará, día 18, sábado, estará aquí. Y también, pues nada, explicará todo su trabajo y, nada, quien quiera conocer más a fondo esto e incorporarse a empujar, pues que venga. Continuamos. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Eh, bueno, principio de estas dos, eh, será a partir de las cinco y media, seis. Y luego, el día, bueno, tú te sabes, ¿eh? Bueno, el día 15 es, eh, San Isidro e Indignado, que no sé exactamente en qué zona es. Es en el río, pero no sé a qué altura, en el puente de la Arganzuela. Eh, el día 18, el resto, muchas más grupos de trabajo de sol seguirán, se juntarán en diferentes plazas. Y, eh, y luego el 19, en Tabacadera, eh, es el, habrá una obra musical, eh, por la tarde. El rey, ¿no? La ópera UFA. Y, bueno, eh, hasta el día, hasta el final de mes va a seguir habiendo acciones. Lo podéis ir viendo también en la página web. Bueno, son tanto avisar que el mayo no termina hoy, que hay muchísimas cosas. Desde mañana hay todas las plazas, desde el 14 hasta el 19. Hay todas las plazas de todos los grupos de trabajo, eh, todos los colectivos que están aquí. Podéis encontrar en toda la plaza un apartado mayo 2013, donde están todas, desde el 14 de repito hasta el 18-19. Y después, otra cosa muy importante, es que el 26 de mayo se hace una asamblea general extraordinaria, conjunta con la GESOL, a las 6 de la tarde, en Puerta del Sol, para la puesta en común de todo el mayo. El 25, también, sábado, hay la asamblea general de la BM en Puerta del Sol. Bueno, seguimos con los turnos de palabra. A Ernesto, por favor. Bueno, vamos a insistir. Aquí nos hemos autoconvocado un poco para hablar de los logros. Yo entiendo que hemos tenido un logro muy importante, que es el de haber conjugado nuestra acción con las aspiraciones del pueblo español. Y eso ha generado una relación con el resto de la población que tenemos que concretar. Entonces, entiendo que en este espacio, sin tomar decisiones ejecutivas de ningún tipo, deberíamos ponernos de acuerdo para ver qué tipo de actividades, de acciones, vamos a generar en nuestras asambleas. Yo sigo insistiendo con este tema. Yo estoy en desacuerdo. Por eso, cuando se afirma que no hemos hecho nada. Hemos hecho muchísimo. Hemos despertado la conciencia de la gente para negar esta realidad. Y es el primer paso para cambiar esta realidad. Negarla por insolventes, por obsoletas, y proponer otras formas de organizarnos para solucionar nuestros problemas. Salir del beneficio empresarial a la importancia de la convivencia entre las personas. Y que las necesidades de las personas es lo más importante. Para conseguir esto, insisto, pongámonos de acuerdo en la tarea de crear más asambleas. Necesitamos, en nuestros barrios, más asambleas. Sin la opinión de todos los que están en sus casas, nosotros no estamos generando poder popular. Lo podemos gritar muchas veces, por mucho que me repita, compañera. Porque aquí estamos hablando de nuestros libritos, pero no estamos hablando de lo que nos interesa. Generar más asambleas. Y eso es una cosa que quisiera que opinemos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos organizarla? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué les parece a ustedes que podemos hacer con las nuevas asambleas? ¿Cómo lo podríamos hacer? Porque yo tengo mi forma de pensar con este tema. Pero no escucho la vuestra. Buenas. Buenas. Bueno, esto iba de logros y propósitos o algo así, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay muchos logros intelectuales, pocos prácticos, como ha dicho un compañero al principio. Y creo que sí, hay muchos. Realmente somos conscientes de las cosas ahora y somos potentes hacia ellas. Antes éramos absolutamente inconscientes y una sociedad inconsciente es impotente hacia ellas. Esto es muy importante, aunque no lo creamos. Y sobre todo hemos recuperado el control sobre las cosas. Hemos generado manifestaciones muy grandes. Hemos hecho acciones de todo tipo. Sin financiación, sin una estructura vertical, sin ayuda del Estado. Hemos sido nosotros nuestro propio Estado. Eso lo hemos hecho con ilusión y con rabia. La ilusión y la rabia que nos está acabando. Estamos pasando a otras fases. Me gustaría tocar el tema de la violencia desde otro punto de vista. La no violencia desde el punto de vista estratégico. Si queremos ser un movimiento masivo y llegar a la sociedad, tenemos que ser un movimiento estratégico o violento, por lo menos estratégicamente. Esto no quiere decir que no haya que cambiar el paradigma de la violencia porque la violencia es un concepto que maneja el Estado muy bien para ponernos en un sitio u otro. Pero si realmente tenemos que vendernos como no violentos para llegar a la masa de la sociedad. Si nos vendemos como violentos, no vamos a llegar a la masa de la sociedad. Es decir, la no violencia como estrategia, no como concepto intrínseco nuestro. Creo que también había que hablar de los problemas en esta... Creo que hay demasiada complacencia de los buenos, los guampos que somos. Hemos venido aquí a decir todo lo que hemos conseguido. Pero creo que también nos estamos desangrando y hay que decirlo. Como menos, esta manifestación ha sido mucho menor que las anteriores. Y si seguimos así, como he dicho antes, pues la rabia y la ilusión termina cediendo y hay que dar paso a la organización. La organización como sea, horizontal o horizontal, pero como sea. Y tenemos que hablar de ella. No hemos cuidado en absoluto nada, nada cero, en dos años nuestra organización. No sabemos ni nuestra política. No tenemos una política nuestra. Somos un movimiento absolutamente reactivo, no activo. Hemos hecho todo en función de lo que quería el Estado. Y tenemos que pasar a la acción, a definir nuestra política, independientemente de un partido político. Creo que podemos hacer nuestra política y relacionarnos sin tener que ponernos un puño, sin que nos diga el Congreso a los diputados cómo tenemos que hacerlo o cómo lo tenemos que hacerlo. Pero definámosla. Y para eso tenemos que tener una organización mínima. Y para eso, la poca política que teníamos, que era la horizontalidad, la transparencia, la no sé cuánto, no sé qué. Y en todos estos pequeños conceptos que teníamos, desde mi punto de vista, últimamente nos estamos pasando por el arco del triunfo. Si no cuidamos la horizontalidad, si no cuidamos la transparencia, si no cuidamos todo eso de lo que a lo que venimos el día 15 de mayo hace dos años, esto nos va a durar una mierda. Y perdonad por ser el cenizo de la noche, pero creo que también no había que decirlo. Muchas gracias. Gracias a ti, compañero. Bueno, vamos a abrir otros seis turnos de palabra. El que quiera hablar, que por favor pase por aquí. Si es posible, vamos a dar prioridad a las personas que todavía no han hablado. Entonces, quien quiera hablar, que por favor venga aquí a ajustarse. Bueno, yo solo iba a repetir cosas, la verdad, así que seré breve. Sí decir que de todas las cosas que se dice sobre esto, sí creo que sobre organización o no organización, para mí también el fin de lo son las asambleas. Estoy muy de acuerdo con eso de que lo más importante que pueda hacer es seguir vivo. Que las iniciativas que salen, salen de aquí. Pero no tienen por qué ser esto. Serán algo más o menos vinculado dependiendo de las iniciativas que sean. Y mientras esto siga así, estará haciendo algo muy importante que es lo que tiene que hacer. Sí hay algo más en cuanto a crecer. Y me parece que es esto que se habla de tomar el poder, ¿no? Para mí, a mí me ha encantado la idea del partido político destituyente, sinceramente. Y lo digo porque de eso se trata. Es decir, si no queremos, ¿por qué es? Porque esa no es la manera. Porque no queremos que sea así, ¿no? Queremos que eso baje aquí. Bueno, yo imagino que igual no es muy realista decir, bueno, ganaríamos unas elecciones. Pues quizá no. Pero creo que no hace falta eso para poner eso de verdad en el debate. Y otra cosa que sí me gustaría comentar, por eso digo que solo estoy repitiendo, es el plantearnos por qué hay tanta gente que realmente está de acuerdo en tantísimas cosas con nosotros y nunca está aquí. Y yo lo pienso por gente que conozco y gente que te cuenta y te dice y realmente está de acuerdo en tantísimas cosas, pero no se siente identificada simplemente porque no es republicana o porque es católica. ¿Vale? Y me pregunto simplemente eso. Es decir, ¿a quién no se rechazaría alguien por ser católico o por no ser republicano, verdad? Pero no se siente identificado. Entonces, simplemente dejarlo ahí como reflexión. Es decir, bueno, pues, ¿cómo podemos hacer para tener claro qué es lo que de verdad más nos une, lo que de verdad más nos importa? Y que la gente escuche eso. Y decir, oye, que no estamos pidiendo todo esto a la vez. Que tú puedes venir aquí y decir que para ti lo importante es eso. Y se te va a escuchar. Y de verdad, lo hagamos. Y creo que, ya os digo, es una sensación y creo que dejarlo ahí como reflexión. Entonces, eso son cosas que algunas para pensar y otras propuestas que apoyar. Muchas gracias, compañero. Bueno, Loren, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, a todos nos gusta y es realmente fantástico poder estar como estamos aquí. Poniendo opiniones, sobre todo en temas políticos. Opiniones más allá del ámbito familiar o del ámbito personal, ¿no? Poder ponerlas en común y deliberar entre todos. Bueno, cuando esto se dirige además a un tema específico es bastante más bonito. El que no lo conozca, pues, puede arriesgarse. Porque además se trata de integrar con, integrar disensos. Se trata además de integrar disensos. Se trata de dirigirse a un tema específico en el que hay que tomar reflexiones sobre él. Entonces esto, pues claro, es bastante más motivante y bastante más bonito. Pero ahora ya, cuando estamos hablando ya de que estas decisiones además son vinculantes, esto ya es el fenómeno padre, ¿no? Esto es el desmadre. Porque ya nos encontramos con que, de la forma que lo estamos haciendo, podemos tomar decisiones sobre las cosas que nos importan o nos hacen. Esto realmente es la política. Poder tomar esas decisiones. Y desde luego, pues, podemos ver que la forma en la que las podemos tomar en una asamblea, pues, tarde más, tarde menos, porque ya os digo, pues, tenemos que integrar todos los disensos y tomar las decisiones en las que participemos todos. Es muy diferente de lo que estamos viendo de cómo se están tomando las decisiones en la política. Es una cosa que lo vemos todos. Entonces, efectivamente, pues, como estamos diciendo, nuestro mayor enemigo es la comodidad. Ya lo hemos dicho. Es constante, ¿sabes? Podemos delegar y que las decisiones las tomen otros. Podemos tomar las decisiones como las estamos tomando. Nos llevará más tiempo a nosotros. Tenemos que tomarnos más tiempo. También llevará más tiempo a las asambleas. Las decisiones es posible que tarden más. Pero desde luego serán decisiones que nos integren a todos. Y, además, en las que nos pasemos nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Nos lo van a pasar bien a otros y encima nos van a robar la pasta, como es lo que está pasando. Esto es lo que venimos haciendo el grupo de política a corto plazo, pues, desde la acampada, dos años ya, desarrollando lo que podemos, las herramientas de participación de las personas en la política, que se llaman libertades políticas. Son muy diferentes a lo que normalmente se conocen como derechos o libertades. Libertades públicas, que realmente son cosas que son concesiones de las élites. Son cosas en las que no podemos intervenir. Las libertades políticas son la forma en la que vamos a poder decidir si cuantos dan lugar a un grupo para que vamos a decidir sobre el derecho de reunión y sobre las demás. Las libertades públicas son efectos de la causa que son las libertades políticas. Estas cosas, como os digo, son muy variadas, muy diferentes. Van desde un grado de verticalidad que podríamos decir que es, pues, claro, la dictadura, en la que es una persona la que impone las decisiones. Van hacia grados de horizontalidad que llegan a lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, a poder tomar las decisiones en las que estemos todos integrados y tomarlas. Entre medias podemos situar, pues, claro, la libertad, por ejemplo, de elección de representantes y todas las demás que están en cierto grado. Nosotros, por supuesto, pensamos que esto debe de ir desde la verticalidad a la horizontalidad. Tenemos que llegar más tarde o más temprano a poder tomar las decisiones como las que estamos tomando ahora. Entre medias, pues, claro, hay gradaciones. Pero, desde luego, lo que estamos viendo ahora mismo, pues, está en un grado de verticalidad impresionante. Estamos viendo que las decisiones no tienen absolutamente nada que ver con las que tomaríamos. Lo vemos día a día. Ni una sola de ellas, los recortes, agresiones de otras personas. ¿Quién toma esas decisiones? Podríamos grabar en los consejos de ministros a ver cómo toman esas decisiones, porque debe ser impresionante. Esta gente nos odia. Es evidente que no serían así si las tomásemos nosotros. Tomaríamos otro tipo de decisiones, lo haríamos de otra manera. Como digo, se tardaría más o menos. Esto, claro, no podemos pasar inmediatamente de la verticalidad que tenemos ahora mismo a un sistema asembleario como el que tenemos aquí. No estamos preparados, no estamos educados. Estamos educados, como decía el compañero, en la comodidad, en que alguien nos lo haga por nosotros y alguien tome las decisiones que nosotros deberíamos tomar. Ese es el error que hemos cometido y esa es la situación en la que estamos. Lo que vamos a hacer, pues, yo creo que está claro. Ir recuperando, en la medida que podamos, el control popular sobre las decisiones. Donde nos quedemos, hasta donde vayamos, cada uno tendrá su límite y su interés. A alguno le interesará quedarse antes o más pronto. El caso es que lo que estamos viviendo ahora nadie puede soportar. Tendremos que llegar a un grado en el que tengamos más libertades políticas de las que tenemos. Es evidente. ¿Hasta dónde? Ya veremos. Pero, desde luego, no podemos limitarnos a la libertad de elección de representantes. Además, terciversada como está en la actual ley electoral. Que prácticamente, pues, ya lo vemos. Es un sistema que está dedicado a la creación de mayorías. Creación de mayorías absolutas. De forma, que no tiene nada que ver con la opinión popular. Y ya lo vemos. Solo hay que ver en las decisiones. Fijemos en las decisiones y veremos lo que estamos haciendo. Bueno, pues, invitamos todos, por supuesto. Estamos invitando todos a que llenemos las plazas, a que sigamos tomando las decisiones. Ya os digo, ahora es duro hacerlo porque son decisiones que no son vinculantes. Ya os digo, es más bonito que no hablar, como hemos hablado ahora, de exponer cosas un poco más abstractas. Es más bonito hacer cosas concretas. Pero bueno, si fueran vinculantes, ya apenas que no lo sé. Pero os invito a participar. Gracias, compañero. Néstor, por favor. ¿Soy? Es un portador de Néstor. En primer lugar, pedir perdón porque antes sí que dije que no se había hecho nada. Y es una falta de respeto a gente que hizo mucho. Pero más que no se hizo nada es que se hizo poco. Por lo menos se quieren conseguir bastantes cosas. Se hizo muy poco. Porque no real poder. Sí que puede haber movimientos en distintas asociaciones. Sí que se puede ir concienciando a la gente. Sí que existe algo, existe algo que parece que puede surgir, pero que no se plasme. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo conseguir que eso se plasme y que de verdad se produzca un cambio en la sociedad? Creo que la acción más importante que podemos plantear ahora mismo es ya un partido político. Porque hace falta, en primer lugar, ganar unas elecciones y no se alcanza el poder. Se alcanza el gobierno. Y desde el gobierno se puede cambiar el poder. Pero hay que pensar que aquí podemos luchar desde la plaza. Pero que si también se puede luchar desde el parlamento, se puede hacer mucho más. Sobre si el movimiento 15M se va a proyectar directamente en un partido político. Me gustó mucho una aportación que había hecho un compañero. Que era que el movimiento 15M es un espacio. Y es que eso mismo no es un movimiento, sino que es un espacio donde se produce movimiento. Porque es un cambio muy distinto. Estamos en una época muy distinta y no podemos mirarnos por los paradigmas de antes. De pensar en socialistas, en conservadores, en partidos políticos rígidos. Hay que empezar a hablar de redes sociales, empezar a hablar de personas. Hay que cambiar totalmente la perspectiva. Y entonces, por lo que yo quiero que haya un partido político, es porque quiero poder votar lo mismo que la persona que tengo sentada aquí a mi lado. Y que si no se hace eso, se van a aprovechar otras formaciones como puede ser el Izquierda Unida o el Partido Socialista. Muchas gracias.